Mucha atención, el pasado fin de semana fue allanada una vivienda en el barrio Palo Negro del municipio de Belén de los Andaquíes. Las autoridades lograron la captura de dos sujetos, así como la incautación de armas de fuego, alucinógenos y celulares. Durante el procedimiento se logró la captura de dos hombres de 34 y 53 años de edad, a quienes se le incautó 150 dosis de marihuana, un clorhidrato de cocaína lista para comercializar, tres armas de fuego, un arma traumática, elementos para la justificación de las sustancias y dinero producto de las ventas del ilícito. Según las investigaciones, este inmueble era un foco generador de inseguridad debido a la comisión de otros delitos que se derivaban de productos del expendio del estupefaciente que tanto daño le generaba a la humanidad. Las personas capturadas, las sustancias y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefaciente, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, asesorios, partes o municiones. Al finalizar la audiencia, un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en establecimiento penitenciario y carcelario.